...a nivel nacional y así como este, tenemos grandes maravillas que yo los invito a conocer. Estos lazos que sin duda alguna la vinculación que tendremos con esta delegación es la ventana para poder abrir la puerta y venir a mostrar lo que es nuestro Estado. Nosotros esperamos que con esta coordinación interinstitucional que hay y con la suma de voluntades políticas seguramente construiremos la política pública que nos permita fortalecer los lazos entre ambos Estados y que el día de mañana también, ¿por qué no? Iztacalco que esté en Hidalgo, que se conozca la gran historia que tiene esta delegación porque sabemos también que tiene toda una tradición. Yo con esto quiero invitarles...